La cortesía Shoujun no Shoujun no Respeto la cortesía Ami Shoujun no Kishan Man Kuri Ami Shoujun no Kishan Man Kuri El encuentro Shakhat Shakhat Agradezco el encuentro Ami Shabha Proshong Shakori Ami Shabha Proshong Shakori El contacto Jogajog Jogajog Busco contacto Ami Jogajog Kuchchi Ami Jogajog Kuchchi Familiaridad Porichiti Porichiti Mantengo la familiaridad Ami Porichiti Bojai Rakhi Ami Porichiti Bojai Rakhi Ami Porichiti Bojai Rakhi Comparto la Complicidad Comparto la Complicidad Ami Jotilata Bhaag Ami Jotilata Bhaag Amistad Bon Duttu Bon Duttu Bon Duttu Aprecio la Amistad Ami Bon Duttu Lalon Ami Bon Duttu Lalon Ami Bon Duttu Lalon La Interacción Mitus Kriya Mitus Kriya Inicio la Interacción Ami Mitus Kriya Shuru Ami Mitus Kriya Shuru La Reunión Shabha Shabha Yo Organizo La Reunión Ami Shabha Sanggothito Ami Shabha Sanggothito La Comunicación Joga Jog Joga Jog Mejoro La Comunicación Ami Joga Jog Unnato Kori Ami Joga Jog Unnato El Intercambio de Opiniones Motu Binimoe Motu Binimoe Motu Binimoe Animo el Intercambio de Opiniones Ami Motamot Binimoe Utshahito Cooperación Shohjo Gita Shohjo Gita Shohjo Gita Fomento La Cooperación Ami Shohjo Gita Khe Utshahito Kori Ami Shohjo Gita Khe Utshahito Kori Ami Shohjo Gita Khe Utshahito Kori La Solidaridad Shohjo Gita Shohjo Gita не Apoyalo La Solidaridad Ami Shohjo Gita Khe Utshahito Khoomi Gita Khe Utshahito Kori Ami Shohjo Gita K review Ami Shohjo Gita Khe Utshahito Kori Ami sear corte ut shahito kori. Ami sear corte ut shahito kori. Ayuda mutua. Parosh porik shahajjo. Parosh porik shahajjo. Practico la ayuda mutua. Ami parosh porik shahajjo onushilon. Ami parosh porik shahajjo onushilon. La colaboración. Shahajjo gita. Shahajjo gita. Inicio la colaboración. Ami shahajjo gitar shuchuna. Ami shahajjo gitar shuchuna. La comunión. Alapcharita. Alapcharita. Celebro la comunión. Ami yo gajog ut japon. Ami yo gajog ut japon. La unión. Milón. Milón. Aliento la unidad. Ami uikoke ut shahito kori. Ami uikoke ut shahito kori. La reunión. La reunión. Shabha. Shabha. Estoy organizando la reunión. Ami shahamabeshir ayojon kori. Ami shahamabeshir ayojon kori. Ami shahamabeshir. Shabha. 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 Yo presido la asamblea. Ami shabha. Shabha. Ame shabha. Shabha. La convocatoria. Shabha. Estoy enviando la citación. La festividad. Amenizo la fiesta. Ami utshab apjibito. Ami utshab apjibito. El evento. Ghatona. Ghatona. Estoy organizando el evento. Ami onushthaner ayojon corchi. El festín. Porob. Porob. Estoy preparando el banquete. Ami bhojir prostuti nitsi. Ami bhojir celebración. Onushthan. Onushthan. Participo en la celebración. Ami utjapone onushogro honkori. Ami utjapone onushogro honkori. Chujukta Kajilaga